Corriendo tiempo, corriendo tiempo banda Vamos a iniciar con este duelaxo Presentación de este deck Naturia Vámonos a los dados Dos, doble uno para el Naturia Si cae el doble uno repite Cinco Cinco para el Terraelementos Así que el Terraelementos tiene la opción de iniciar Vamos a ver que hace Si va a iniciar el Terraelementos Y vámonos a arrancar con ese duelo donde el jugador Terraelementos va a empezar con la magia La magia de los Terraelementos Esa magia continua que cada vez que cae uno Norman hace, bote de tres Hace mil de tres Y ahí vemos que bota seis Tres por la mona y tres por la magia Eso está buenísimo Un polio para Adam Sparrow Jorge Romero Saluditos a Jorge Romero Se vienen cadenas nuevas en cementerio Vamos a ver que es lo que hace Si hace algo Está pensándolo Si se viene cadena uno, dos Uno, dos Le dicen que sí Dos descarta para convocar especial Y Y uno para hacer fusión Carlos Maturana Saluditos Fernando CB Polio para la raza del Celaya Polio Oh mames Ahí va a marcar que ya hizo con la nivel 3 Mira Qué buena estrategia Dice ahí Voy a poner un dado Para decir que ya utilicé la nivel 3 Para no volverla a utilizar Esto es muy bueno No solo para el jugador Terra Elementos Sino también para el rival Para que vea que están llevando un estado de juego correcto Y no se vayan a chambear Muy bien por parte del jugador Terra Elementos Para que no intente hacer un doble efecto Efecto de la fusión para añadir Añaden a la nivel 4 Paredes Pablo Saluditos ¿Qué pasó Miguel? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Van a hacer efecto de la nivel 4 en cementerio Van a regresar para hacer fusión Oh y hace al milenario Y ahí vamos a poner un dado que ya hizo la 4 Ahí está Utilizó la 3 y la 4 Voy a activar efecto para Para hacer mil de 5 Va a miliar 5 Vamos a ver que milia 1, 2, 3, 4, 5 Buena, buena, buena Buen milio que está teniendo el jugador Terra Elementos 1, 2 2 para votar Va a hacer fusión ¿Va a hacer fusión? No se queden con la falsa esperanza de que Facebook les avise Va a clavar efectos Efectos en cementerio, efectos de la trampa Se viene efectos Efectos para votar 5 Le dicen que sí Entonces primero votan 5 Va a añadir Ya clavó efecto de la 2, de la 3 y de la 4 Entonces ya también clavó efecto del Rhinoger Ya clavó todos los efectos Cadena nueva, efecto para añadir trampa Ya de parte del jugador Terra Elementos Ya no tiene efectos que clavar Así que se viene Ahora los efectos Nada más Del jugador Naturia Vamos a ver que va a hacer En palma parece que se viene El poderosísimo Oh, yo pensé que iba a caer el Time Thief Y no, va a dejar caer al Dweller Llega el Dweller Este es peligroso Dweller Dweller sí que es peligroso Le dan turno al jugador Naturia Vamos a ver que hace Naturia Dice, aguántame Déjame pienso Lo van a leer Para recordar el efecto del Dweller Dweller que es peligrosísimo Gracias a la banda que empieza a compartir Gracias a la banda que empieza a dejar su like Gracias a ustedes Más compañeros duelistas Se pueden unir a este A este en vivo A este video Para que puedan Para que puedan disfrutar De estos duelaxos Paredes Celis, Michelle Rivera Leonardo Gino Saluditos a toda la banda Saludos al Miguel Osorio de Colima Que me preguntaban En Manzanillo, Colima Hay tiendas De Yugi Se junta la raza en una plaza Pero La tienda chida está en Colima En Colima Capital La tienda chida está en Colima Capital Pero hay una plaza ahí en Manzanillo Que sí se junta la raza Pero No, no es tan fuerte Me mandaron mensaje Y no supe contestarle Así que Gracias por informarnos Tío, cuando llega Terra Elementos A Master Ruel Ah, mames Mijo, aguanta Acaba de salir el despio Ahí, aquí eres el Terra Elementos Aguántalo Por lo menos Unos cuatro meses Doretto Romero Saluditos No, no son Terra Elementos Cristian Medina Es Naturia Con Ishizu Y el otro es Terra Elemento Con Ishizu Podrías decir Que los dos traen Ishizu Sí Pero no traen Naturia Ambos Rodolfo Yo compartí este directo En un grupo de Whatsapp Ah, caray Eso sí es nuevo para mí Nunca me habían dicho que Compartieron en Whatsapp Gracias por compartir en Whatsapp Para Rodolfo Vera Un abrazo Mi hermano Gracias por compartir Van a clavar efecto Ahí cuando clava efecto Piensa Mira Lo que está tirando Es una Vernus Pues eso no va combinado Con los Terra Elementos Erick Dante Buen fin Y que les den Pues calor a la banda Que va y compra A las tiendas OTS Saludos a todas las tiendas OTS También Que van a tener Sus eventos Este Championship Aquí en nuestra ciudad Va El evento va a ser El día de mañana En la tienda Morro Coleccionables Para todos los que quieran ir Y este Es lo más Yo no voy a tener Así que pues ni modo Nada más va a tener él Qué chido Qué chido Que todos Que todos se lancen a jugar Eso está genial Va a pasar a batalla Lo va a pensar Le dice que sí Que está bien Sí Sí le puede pegar Sin pedos Adrián Ate Saluditos Me encantan estos relazos Gracias mi Adrián Ate Va a entrar a batalla Y le pega Le dice ahí la declaración Target Para negar ¿Qué hace? Nega ¿Qué hijo? Negar Los efectos Para negarle los efectos Nada más Le va a hacer Luego manda un terra Vamos a ver Qué hace Efecto para hacer Efecto para hacer fusión Van a regresar tres Parece que lo van a barajear Efecto para barajear Simón No está fácil No está fácil No está fácil ganarle al terra El terra Sí es muy peligroso Como estás mirando Y a ustedes ¿Usted no está harto de ver ¿Usted no está harto de ver Harto terralemento? No 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 estoy harto de ver Harto terralemento Como cuando en su tiempo No me harté de ver al Salaman Grey Como cuando en su tiempo No me harté de ver al Sprite En cada fase En cada momento Hay un deck Que siempre Se está viendo Como tampoco No nos hartamos De ver al 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 Sur Sur En todos lados Lo veíamos Después empezamos a ver A los pingüinos A los flongeris Y pues sí Ahí se va En todos lados Hay Así Un deck dominante Así que no No pasa nada No debemos de hartarnos Debemos de De sobrellevarlo Nada más Rodolfo Vera Es buena Rodolfo Vera Es muy buena Ahorita le está afectando Mucho el Dwiller Si no Otra cosa sería Convoco Especialmente Dos monstruos removidos O en cementerio Va a convocar Dos monstruos tierra Con el mismo nombre Si tiene que ser tierra Dejó Efecto Efecto De 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 Arruca Lo va A negar Si una Iván 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 Ronaldo Efecto 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 para añadir Pareciera que es el turno Del terralementos Pero no Estamos en turno Del Naturia Y no Y no lo ha dejado Lo está interrumpiendo Mucho La interrupción Más poderosa Fue la del Dwiller Que le ha negado Los efectos En cementerio Lo cual Le hace Efecto para renacer De parte De la Se le va a seleccionar Bueno no selecciona Pero Va a revivir Una Turia ¿Verdad? Entonces Ya no puede negar ¿Verdad? Todavía Un, dos, cuatro Tres Cuatro ¿Más? Efecto Efecto del cricket Efecto del cricket Para convocar desde el deck Efecto para negarlo Y comérselo No lo niegan Primero se lo equipan Efecto para equipárselo Y después Todos los efectos Activados de monstruos Con ese nombre De los que vienen equipados Se niegan Se lo va a equipar Y luego lo va a negar Bueno Para el caso Casi era lo mismo ¿Eh? Negarlo Y luego equiparlo Y no Es al revés Primero se equipa Y luego lo niega Y lo negó Y se rinde En la Turia Dicen No ya Está muy perro Son muchas interrupciones No me dejó Ni convocar nada Dicen No ya Vámonos al otro Saludos a toda De que te inscribas De que te inscribas Te dan premios Te dan premios Pero las bases Se hacen antes de No durante el torneo Ahorita Dile a Sam Que te ayude Es la primera La de abajito La de abajito Y la dos Sí Entonces Sí es legal Mientras el torneo No esté anunciado Que van a dar OTS Parece que todo está bien 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 bandita Gracias a todos los que están aquí Gracias a todos los que han compartido Vamos a seguir con él No Este Naturia Debe de Hacer algo No sé si en su En su side Encontró algo Para poderla romper Pero sí necesita Hacer algo Porque sí Sí la tiene muy complicada Muy pero muy complicada Vámonos al Segundo duelo Donde el jugador Naturia Va a tener la oportunidad De abrir Vamos a ver si La primera Su primer mano Es saludable Es muy buena Para hacer La combinación Que necesita Para detener Al poderosísimo Piercero El terror elemento Con Isisu Con Isisu Va a pensar la jugada La está pensando Está Analizando Cómo hacerle Siempre hay que detenerse Para poder analizar La jugada Ya que Este Un error Puede llevar al fracaso Así que Se debe detener Tira para añadir Le dice que Que sí Que le tire Y va a convocar Especial Ya empezó El jugador Naturia Añadió al patito Al patito Juan Y pensando Y pensando La siguiente jugada Parte del jugador Naturia Van a hacer Efecto De la De la Isisu Descartan Para convocar Special Y clava Y clava efecto Para agregar La La trampa Del espíritu Cambio De espíritu Andi Andi Morse Naturia Hazme un hijo Por favor Van a empalmar Se viene No sé No sé que se venga Pero se viene Algo Ponle condón Porque ahí se viene Algo Oh es un Duiler Es un Duiler Es un Duiler Y ese Duiler puede Hacer mucho Daño Ahí en la Enface No Son tierra No puedes Va Intenta clavar Efecto De uno De sus Dragones Pero no puede Ya que son Tierra No hay Ludo No hay Dark Para poder Remover Marca Fases Stamby Main Van a hacer Trampa De Isisu Van a añadir Al Kelber Efecto Target Van a encadenar Efecto De Ya clavaron Efecto Del Del Duiler Que Pues va a hacer Daño Llega el Kelber Levantando Al Duiler Osvaldo Osvaldo Rabalero Ese Ese Natura Tiene Mar Almado El Dego Que pedo No sabemos Normal Normal Efecto 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 Para botar Tres Y Efecto Para botar Otras Tres Y pues Ya no se Pueden Clavar Efectos En Cementerio Ahí Efecto Súbelo A la mano Turno Turno Para el Naturia Marca Faces Está Mi Main Solo Con un Kelber En Campo Necesita Hacer Algo El Naturia Va a pasar A batalla Y se Lleva Se Lleva A la nivel Dos Le entran Setecientos No hizo Nada El Naturia Por lo cual Me preocupa Demasiado Que el Naturia Lo vayan A violentar De Más En este Turno Así que Van a Activar Efecto Del Dragón Removiendo La Nivel Dos De los Terra Elementos Vamos a Ver Que Hay Van a Hacer Dedo Dedo Y se Queda En Mano Norman Al Kelber Batalla No Y Le da Turno Que Está Pasando Doctor Los Dos Están Bien Trabados Con el Efecto De la Trampa El Efecto De la Trampa Van a Revisar La Trampa Dice A ver Aguantame Van a Revisar La Trampa Dicen 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 Sí Van a Añadir Una Turia Se Vendrá El Convito De Los Naturia Normal Efecto Tributa Y Convoca Especial Llega La Rosa Efecto Va a Lanzar El Cementerio Hace Fulis Esa Carta Fulis Una Turia Ay Mira Lanzan A Una A Un Gira El Solcito Tomando El Sol Papi Van a Revisar El Cementerio Del Oponente Se Se Está Poniendo Complicado El Asunto Va a Pasar A Batalla No Va a Hacer Más Jugada No Hizo Más Jugada Sigue Sin Hacer Jugada Pesada Turno Para El Jugador Terra Elemento Quien Marca Fases Stambi Main Va a Va a Efecto Va a Efecto Naturia Llega El Cricket Efecto Efecto Cementerio Cementerio cliquen y convocan dos efectos para lanzar el cementerio de parte de la rocita nuevamente lanzan el árbol efecto para añadir y añaden la que reviven a turias y dice que si le pega una turia pues acaba la batalla así que no le puede pegar una turia pero pues nada más tiene un monstruo así que no se ve tan afectado en face efecto va a regresar 23 se dicen que sí que lo regrese juan carlos escobedo saluditos al buen juan carlos escobedo ya le dan turno al naturia el naturia no tiene todavía monstruos pesados en campo de hecho no han hecho ninguna convocación del estradec más que el naturia en la primera convocación que hizo fue un dueler y ha sido todo ya no han convocado nada y es que esta trampa está está rota para mientras esté está en cementerio efecto para convocar dicen que sí efecto para votar lo obligan a votar van a votarle 5 y 5 vamos a ver si no hay efectos de parte de los jugadores de los jugadores al menos de jesús eso no es chamba eso es mis play mi hijo eso es mis play y no pues no pasa nada van a revivir una turita que va a hacer que va a hacer los está bajando ahí todos son 3 va a ser un 5 en 10 le dicen que sí efecto y le van a remover y le dicen que sí se venía ya se rinde el jugador terra elementos esa trampa lo detuvo por completo esa trampa hizo todo el jale Andy Morrison tienda naturista el oso maduro el oso maduro ahí está jugando con maturias llegando nuevamente a la final el oso maduro después de casi un mes que no no se aparecía andaba invernando el oso estará bloso los girasoles están locos o qué pues de repente pues no sé mira ahorita bloso y eso que no convocaron nada del estratega en cuanto se convocó el primero del estratega se rindió el terra elementos no sé si los dos briquearon porque estaban jugando muy feo o o si la trampa de veras si le afectó demasiado al jugador terra elementos la trampa le dijo al al terra elementos siéntate mi hijo mientras yo chameo sigue vámonos al tercer duelo donde el jugador terra elementos tiene la oportunidad de iniciar le dice que él va a empezar dice el terra elementos dice paro date ya rogan sus cinco cartas y vámonos al tercer y último duelo de este buen match donde nos quedan nueve minutos nueve minutos para que este acabe hace normal va a lanzar va a atribuir efecto le dicen que sí que le lance lanza la nivel cuatro el cementerio efecto le dicen que antes de que clave efecto bueno ahí clavando efecto le encadenan para remover y convocar y ya no pudo hacer fusión eso le pegó demasiado ese pinche dragón está potente ah van a ser cayú oh la verga cayú le van a dar turno turno para el naturia si lo detuvo eh dragoncito si lo detuvo le van a dar turno al naturia el naturia roba carta marca fases nos quedan muchos minutos para que el naturia pueda hacer su jugada va a ser normal el efecto para lanzar el cementerio van a a negarlo lo van a negar lo van a negar descartando una carta decisión una carta en mano el jugador naturia el jugador terra elementos cuatro cartas hermano con el naturia el naturia vamos a ver si está haciendo cuentas parece que si tiene jugada esos movimientos de manos esos movimientos de dedos que hacen es para contar jugadas y pensar si la jugada es correcta así que parece ser que el naturia tiene una jugada ahí pensada vamos a ver si la logra hacer van a clavar efecto de lavernos descartan descartan se va a convocar especial se descartan se descartan añaden y luego va a convocar especial añaden al pato van a revisar si es costo tirarlo tirarlo van a pensar al efecto del pato le dicen que si que está bien que le de luis novelo a ver lánzate a revisar bien ese detalle luis novelo porque no queremos este falsas esperanzas añade y convoca convoca en ajido van a revisar a ver si está todo bien le dicen que si ahí está Federico Garza gracias Federico Garza Osvaldo Robalero Ravelero Ravelero Osvaldo parece que sabe de lo que habla vamos a ver si lo logra llega el Duile se va a pasar a batalla efecto y le pegan mil siete le van a dar turno turno para el jugador Terra Elementos marca fases Stambi Main le dicen ahí en la Stambi te voy a clavar el 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 ¿cómo se llama? el 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 le dice te voy a contestar con la 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 y voy a votar tres ahí cuando resuelve efecto regresan a la mano convocan Special al Caliber van a setear una y le van a dar turno turno para el Naturia el Naturia tiene todo para poderla clavar vamos a ver si lo logra está dominando el Naturia de manera clara este tercer y último duelo parece que el Naturia se va a llevar la victoria pero todavía falta maldita sea le quedan 5600 puntos de vida al Terra y el Terra esperando una oportunidad para sacar las fusiones van a revisar lo que hay en el strade para ver si hay algo que lo logre para lograrlo clavar de una vez van van a empalmar no van a lanzar al cementerio hacen link link de tierra efecto para revivir para revivir a Kelber efecto para regresar target 1 2 3 efecto para efecto para regresar también 3 dicen que sí y ya no revive nada ese link pierde su target 7 batalla le pegan uy se embarra tiene 2000 a la defensa le pegan le dicen que sí y le pegan 1700 nuevamente y le dan turno al al terraalimentos marca fases stand y main le dicen que sí setea uno y le da turno nuevamente no lo puede creer el terraalimentos seteando y diciendo vas es difícil ver un terraalimentos así le pegan con 2000 dicen que sí 1700 también le dicen que sí y 1850 le van a quedar 350 puntos de vida al jugador terraalimentos a punto de morir el terraalimentos y todavía le queda un material al pinche dweller el dweller el dweller va a marcar fase y le clavan le clavan dweller van a hacer efecto de la para botar tres uno dos tres muy pobre el bote el tier cero a punto de caer hace normal lanzan al cementerio lanzan al cementerio y llega el elfo le dan turno ahora le dan turno ahora al jugador marca fases está mi main le dicen que sí lo van a dejar como guante usado hace este golo bueno está difícil ha estado muy difícil la situación el jale el todo el jale de este de este proceso lo ha hecho el dragón bestial en el primer turno carlos manuel sánchez por qué no carlos manuel sánchez tiempo jugadores se acaba el tiempo se acabó el tiempo de todos modos le iban a hacer una una diosa del inframundo era entrar a batalla y se acababa el duelo si la hizo con un 4 y un 3 el elfo que si lo hiciste con un 4 y un 3 si si se acaba el duelito ganó por tiempo el jugador naturia gana por tiempo le quedaban 350 puntos de vida gana el el naturia bestodec no lo puedo creer david muñoz saluditos se acaba el duelito del día de hoy espero les haya gustado el cotorreo yo los dejo y los veo en el siguiente video adiós